Música Muy buenas tardes, bueno estamos en el salón parroquial de la parroquia San Antonio de Padua en Cot Hoy un día muy especial, se celebran los festejos patronales y también, bueno, celebrando el día de San Antonio de Padua Y la concurrencia pues es mucha, está el salón parroquial totalmente lleno de gente de otros lugares Como también contarles que la celebración de la Santa Eucaristía fue un acto muy especial, muy lindo Presidida por Monseñor Mario Enrique Quirós Quirós Un acto también muy lindo Se repartió pan, se dieron estampitas y se puso la reliquia de San Antonio de Padua Y pues un acto muy especial Y ahora pues nosotros nos encontramos acá en el salón parroquial Y pues vamos a aprovechar de conversar aquí con un vecino de esta comunidad Y pues también una persona muy colaboradora Y pues un placer saludarlo Y su nombre Oscar Rivera Rojas Bueno, vamos a conversar con Don Oscar Rivera Rojas Y Don Oscar ¿Qué cantidad de gente ha venido pues a brindarle tributo a San Antonio de Padua? Y al mismo tiempo pues la gente viene a colaborar con lo que es las diferentes comidas y las diferentes actividades Don Oscar Bueno, en sí la gente ha sido demasiada Demasiada gente que ha venido durante todos estos días Especialmente hoy el día, propio día de San Antonio de Padua Es un santo milagroso Un santo muy protector Especialmente aquí en nuestra comunidad de Cot Y nosotros lo apreciamos demasiado porque es un santo que intercede ante Dios Y Dios escucha los ruegos de San Antonio Y él viene por medio de él, hace muchos milagros Aquí en Cot ha hecho demasiados milagros Ha hecho caminar personas que no han podido caminar San Antonio de Padua San Antonio de Padua Hace tres años, un niñito que estaba hace como, tenía tiempo de estar enfermo No podía defecar Y un día estaba la familia, el año pasado estaba la familia en la Santa Eucaristía Y recuerdo que el día del padre Adrián Decía que el doctor San Antonio de Padua Que era un doctor Que él servía tanto a Dios como a la comunidad Y llega una compañera, amiga mía, amistad mía Que dice Don Oscar, entonces San Antonio de Padua es un doctor Le digo, si es un doctor Me dice, bueno, como es un doctor Voy a pedirle a San Antonio Que me cure a mi chiquito ¿Verdad? Entonces resulta Que a los dos días Volvía de la muchacha Y me dijo Don Oscar Viera lo que sucedió Le digo, ¿qué fue? Porque dejé a mi chiquito en mi casa Y él no podía defecar Tenía como 22 días Tenía que operármelo Y cuando llegué yo a mi casa Le encontré Con el perdón de ustedes Le encontré en el servicio Defecando Disculpen Pero Yo me llevo el sentimiento de esto Porque Es real lo que yo le estoy contando Es verdad lo que yo le estoy contando En ese tiempo estaba El sacerdote Adrián Y yo le conté a Adrián Y Adrián dijo Que esto había que Propagarlo Entonces Desde ese día Esa mujer La verdad le agarró tanta fe A San Antonio de Padre Como igualmente yo Y ahora yo este Le estoy pidiendo a él Escarecidamente Que sane a mi esposa De un dolor de una rodilla Y yo sé que ya lo hizo Pero aparte de eso Hablando de todo lo que él hace San Antonio de Padre Aquí en nuestra comunidad Hay gente tan creyente Y tanta gente que viene de afuera De otras partes Incluso me atrevo a decir Que de otros países Han venido aquí A Cot de Oriamono Para compartir con nosotros Esta fiesta tan linda Tan preciosa Tan preciosa Porque es preciosa Nuestra fiesta Aquí en Cot de Oriamono Y nosotros Tanto Amamos a la gente Que viene de afuera A compartir con nosotros Porque ellos son tan amables Vienen a colaborar Aquí en nuestra parroquia Porque nosotros La comida que hacen acá Las cocineras La hacen con amor Con un amor entregado Y por eso es que A la gente le canta tanto Ahora bien Nosotros Aquí en esta comunidad De Cot Hoy entregamos Montones, montones De pan de San Antonio Que mucha gente Viene por llevar El pan de San Antonio Y viera Que toda aquella gente Que compartía el pan Le decía Que sea tan rico Tan precioso Porque lo hacían Las manitas de San Antonio Y nosotros Nosotros Que somos creyentes Aquí Sabemos que San Antonio Es un santo Entre los santos Humilde Humilde entre los santos Pero muy dado Se dio tanto Tanto A las cosas de Dios Que lo hizo santo Y nosotros Por medio de él Lo santificamos Aquí en la comunidad Y yo les digo Los quiero invitar A todos ustedes Que no han venido A compartir Estas fiestas En Cot de Oriamuno Vengan Vengan Y piden un deseo A San Antonio Y verdad Como San Antonio Les concede Todo lo que ustedes Le piden Porque Dios Le dio la facultad De hacer milagros Todo esto Lo estamos diciendo A ustedes Para que sean creyentes Así como Nuestro pueblo de Cot de Oriamuno Es creyente Bueno Este Así hemos escuchado Con mucha Procesión Muchas gracias Don Oscar Bueno Bueno vamos a Aquí a conversar Con otro De El Consejo Económico Bueno Estamos conversando Con ellos Por el trabajo Que Pues que ellos Han realizado Y Este Bueno Vamos a conversar Con Don Adolfo Jiménez Adolfo Ha sido Satisfactorio Todo lo que Se ha vivido Acá En el salón Parroquial Las actividades Culturales Y Al mismo tiempo Pues Lo que son Las deliciosas Comidas Que a la gente Le han encantado Creo que si Tenemos Ahora me decía Una señora Que este Han tenido Buena mano Para las comidas Para trabajar Aquí en el salón Primero que nada Agradecerle a Dios Y a la Interpresión De nuestro patrón San Antonio Pero si han sido Muy satisfactorio Todo lo que Hemos hecho El sacrificio Que hemos hecho Todo eso Vale la pena Porque tenemos Una Una buena Este Imagen De nuestro Nuestro patrono De nuestra iglesia De nuestro pueblo Y ha sido muy Beneficioso Para nuestro pueblo Yo creo que si Ha sido Muy beneficioso Todo lo que hemos Hecho Y algo Muy importante Adolfo Bueno Reconocer Todo el trabajo Del consejo Económico A través de TV Cartago Digital Bueno Que hoy Están Con nosotros Compartiendo Y a ellos Pues Muchísimas Gracias Y Con las actividades Culturales Aquí en el salón Parroquial Han estado A lleno total Totalmente Ha sido Un llenazo Como dice usted Está lleno Total Y eso Gracias a A la gente Que nos visita Porque si Bien es cierto Este Nosotros Nuestro pueblo Nos caracterizamos Por ser Fiesteros Pero hay mucha gente Que es muy devota A San Antonio Y viene aquí A disfrutar De su almuerzo Del almuerzo Que nosotros Preparamos Con mucho cariño Con mucho amor Y creo que eso Es lo que nosotros Este Nos hace Crecer más Todavía Y hay Un aspecto Que es Comida Fresquitica Totalmente Hecha Hecha E instantáneamente O sea Pedimos Y rapidito Nos Rapidito Nos atienden Así que por eso La comida Aquí ha sido Fenomenal Ha sido Un éxito Y gracias a las personas Que colaboran En la cocina Y ahí estamos También trabajando Para seguir adelante Y de eso se trata Que nos sigan visitando Este Ya hoy Concluimos Los carruseles Siguen Mañana Tenemos baile El sábado Si usted lo permite Tenemos baile más tarde Y los carruseles Siguen hasta el domingo Lunes Pero Los esperamos Tenemos Un bello templo Donde San Antonio Glorioso Este Los espera Así que Seguimos adelante Y seguimos caminando Muchas gracias Por las atenciones No Con mucho gusto Y Este es un pueblo acogedor Donde Hacemos sentir el amor De Dios A través de nuestro patrón Lo que es San Antonio Así que Seguimos Y seguimos abrazándonos Con mucho amor Con mucho cariño Bueno Así hemos escuchado Adolfo Miembro del Consejo Económico Queremos estimables Ollentes Televidentes A través de TV Cartago Digital Muchas gracias a nuestro colega y amigo Don Fabio Y pues nosotros Seguimos Y estamos A través de TV Cartago Digital En el Salón Parroquial Muchísima gente Muchísima gente Está En Este Lugar Estamos Acá Llevándonos A todos ustedes Esta Información Y También vamos a Aprovechar la oportunidad De Conversar Con otro Líder Acá De De la De la cocina Un miembro del Consejo Económico Una De las personas Pues Que Junto con todo Le pone Las Balas Al Pecho Como sea Y así es que Don Claudio Rivera Estaba conversando Ahí con Adolfo Y Pues todo Indica Que todo ha sido Gréxico Tanto en lo espiritual Como también Las actividades Que se han realizado Culturales Como la comida Acá en el Salón Parroquial Deliciosas Comidas La gente Está Contenta Y así es que Claudio Todo ese esfuerzo Que ustedes Han hecho Pues Creo que la gente Lo está Recompensando Claudio Si este Ahora que Ahora que Entré al templo Una gran Una gran Alegría De ver a San Antonio Tan feliz De ver De que Las cosas Están haciendo Con amor Y de verdad Hoy Estamos asustados El montón De gente Que no es De nuestra Comunidad Y hoy Ser jueves Porque Hubiera sido Un sábado Un domingo Es diferente Pero hoy es jueves Y los sentimos Enormemente Agradecidos Con Dios Porque las cosas Se han hecho Con mucho amor Y vos sabes Que Vemos Nosotros Queremos lo mejor Para nuestra Comunidad Y tratar Por todos Los medios De Precisamente Todos los fondos De esta fiesta Son para Diferentes Proyectos De nuestra Comunidad Pero de verdad Agradecerle A todos Los que vinieron A visitarlos Para que Como hemos dicho Esta es su casa Y de verdad Que Los sentimos Bendecidos Por Dios De ser El único Santuario San Antonio En Costa Rica En Costa Rica Hay otros San Antonio En el país Pero El único El único Santuario Es precisamente Los tocó A nosotros Sí Bueno Hoy Tuvimos Una Transmisión De la Santa Eucaristía A través De Radio Metrópolis 1020 AM Y también Bueno TV Cartago Digital También Pues estuvo En la Santa Eucaristía Y una Transmisión Muy linda Que Sabemos Que mucha Gente Que está En otros Lugares Que no Podían Venir Tuvieron La oportunidad De escuchar Esta Linda Transmisión Y Pues Lo más Que A nosotros Nos gusta Es Ver A la gente Contenta Ver a la gente Tranquila No ha habido Ninguna Situación Que Nos Afecte Es un Pueblo Tranquilo Es un Pueblo Que se Puede Visitar Y Así es Que Gracias A Dios Y Bueno Claudio El gran Trabajo De De Ustedes Como El Consejo Como También Bueno De las Señoras Cocineras Y Cocineros Claudio Si Este De Verdad Hemos Sentido Hemos Sentido El Apoyo Gente Que No Está No Está Dentro Los Grupos Han Querido Unir Sus Esfuerzos Porque Vos Sabes Memo Vos Este Vos Trabajaste Trabajaste Muchos Años Con Nosotros Y Vos Sabes Que Una De Las Dificultades Es Que Esta Fiesta Tenemos Que Unirlos Todos Si Los Dejan Solos No Podemos Entonces Y Aquí Hoy Quiero Agradecer Memo Quiero Agradecer Hoy A La Fuerza Pública Porque La Fuerza Pública Ha Hecho Una Gran Lavor Estamos Nosotros Estamos Sumamente Agradecidos Con Ellos Y De Verdad Todo aquel Oficial Que Los Está Escuchando Han Hecho Un Gran Esfuerzo Para Mantener El Orden De Nuestra Comunidad Así Es Que Bueno Todavía Faltan Unos Unos Unas Horas Para Que Ya Finalice Lo Que Son Los Festejos Patronales Ya 13 Junio Y Bueno Ha sido Todo un éxito Y Ustedes Pues Pueden Decir Ante San Antonio Porque ese es El Objetivo De que Pues Las intersecciones De San Antonio De Padua Que llegan Mucho Mucho Y Son muy Escuchadas Por Nuestro Señor Que sigue Grandes Testimonios Que Tuve En la Iglesia Como Testimonios Que Hoy Recogimos Aquí Y así Es Que Claudio Este Ya Se Puede Decir Y Ya Creo Que Todo va A salir Bien Misión Cumplida Si Este Hoy Bueno Lo que Queda En el Día Y Hoy El Baile El Baile Que Tenemos Hoy Si yo Lo permite Con buena Nota A las Siete Y El Próximo Sábado Ya Precisamente El cierre El cierre De nosotros Aquí en el Salón Que Es Este Sería A las Siete De la Noche También Pero Pero En verdad Todo Ha sido Orden Este Bernadita Montenegro Precisamente Con unos Jóvenes Ella Se Encargó De Limpiar De Juntar La Basura En La Plaza Alredor De La Plaza Y Si Viste Memo No Es Orden De No Es Orden De Basura Otra Institución Que Estamos Sumamente Agradecidos Memo La Municipalidad La Municipalidad Ella Siempre Siempre Tuvo Pendiente Que Si había Basura Si nosotros Los llamábamos Ellos Venían Entonces Sumamente O sea Esta Fiesta Ha sido Un éxito Y Gracias Al Padre Luis Enrique López Porque Él Este Con Aquella Paz Con Aquella Paz Que 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 Lo Caracterista Entonces Este Verdaderamente Gracias Por Todo Y Gracias A Este Medio Comunicación Que Que También Nos Ha Brindado Este Servicio De Verdad Muchas Gracias Y Buenas Tardes Bueno Hacemos Escuchado A Don Claudio Rivera Pues Miembro Del Consejo Una De Las Personas Más Aún Negadas Y Con Muchas Responsabilidades Pero Bueno Claudio Gracias A Dios Todo Ha Salido Bien Verdad Gracias Y Memo Y A Seguir Adelante Aquí No Termina Todo Claro Que Si Bueno Así Hemos Escuchado Don Claudio Rivera En El Salón Parroquial A Través De TV Cartago Digital Y Pues También En Conjunto Con Radio Metrópolis 1020 AM In Eso Es ¡Sí! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!